Hola amigos, soy Julio Aguilar, estoy aquí en la avenida José Aguilar Santisteba, en el populoso distrito de 26 de octubre, admirando esta obra que muy pronto va a ser entregada a la comunidad. Ustedes cuentan con modernos semáforos, también algo que me ha gustado mucho es su ciclovía, pueden ustedes ver en la parte interna, así como también sus paraderos, miren ustedes qué bonito y con un buen detalle. Saludos amigos y hagamos votos para que las obras continúen con nuestros actuales gobernantes, llámese alcalde, gobernador, saludos.